Y en segundo lugar, a todos los asistentes, porque creo que o espero que las expectativas se cumplan y que este taller os dé una información de primera mano, no solo de, como dice Pedro, de las tendencias, sino de una realidad que se está realizando por los ponentes que van a presentarnos en España y con dimensión europea. Y sin más, y para que tenemos una agenda apretada, iré dando paso a los distintos ponentes y presentarlos. En primer lugar, tenemos a... Juan, perdona, que se me ha olvidado comentar el tema de la grabación que me están preguntando por chat. Sí, sí, vamos a grabar la sesión. De hecho, acabamos de empezar a grabarla. Y luego, cuando concluya, pasaremos y distribuyemos el enlace para todos aquellos que queráis pasarlo a otros compañeros que no hayan podido venir. Disculpa, Juan, que te he interrumpido. Nada, nada. Como decía, el primer ponente es... Tenemos la suerte de que sea Carlos Delgado, Vicerrector de Estrategia y de Educación Digital de la Universidad de Carlos III. Yo creo que, bueno, que para casi todos es muy conocido, por lo cual es difícil decir algo sobre Carlos Delgado. A él le hemos pedido que nos contextualice y nos dé un panorama de por qué el tema de las credenciales digitales, de las microcredenciales es importante para la universidad, para la educación superior y, en especial, para la universidad española. Carlos, y cuando tú quieras. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Pedro. Saludos a todos. Es un placer estar aquí, pues, comentar un poquito con vosotros algunas ideas, algunas, una visión general, un poco de contexto, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay tantas iniciativas tan distintas, tantos formatos, tantos grupos trabajando que a veces es un jaleo seguirlo todo bien, ¿no? Entonces, yo me he permitido, pues, intentar organizar un poquito algunas cosas en donde las siguientes presentaciones, pues, hablarán en mucho mayor detalle. Voy a hacer una presentación más bien a vista de pájaro, que me ha servido también un poco a mí para organizar ideas. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Gracias, Carlos. Perfecto, muy bien. Lo he llamado a la digitalización de la certificación. Es decir, no hace falta ir rápido en esto, resaltar que todo se digitaliza, absolutamente todo, ¿no? Los ejemplos clásicos, de la música. Y voy a poner cinco características, ¿no? Del disco de vinilo al fichero digital, del LP a la canción individual, es decir, la granularidad se hace más pequeña. Cuando tenemos la granularidad más pequeña, podemos combinar de otra forma, del LP con la secuencia de discos prefijada a la playlist personalizada, incluso compartible con otros, del soporte único, el disco de vinilo, al multisoporte. Y como implicación también, luego, de modelo de negocio, de las discos gráficas a Spotify. Y eso lo podemos ver en todos los ámbitos que queramos. Por las películas, de la cinta al fichero digital, de las películas a las series, de la televisión a la plataforma, del contenido ligado a un dispositivo, al contenido multiplataforma, y como ejemplo de este nuevo modelo de películas, pues Netflix, ya con producción propia de series. Lo mismo pasa con la información, del papel de periódico a digital, de la noticia a la notificación, es decir, algo más pequeño, más combinable y de una forma reconfigurable. La periodicidad también cambia, del periódico se llama así, el periódico porque salía todos los días, o el semanal todos los días, a lo instantáneo, que ya parece que sin la noticia no nos enteramos enseguida, que no nos hemos enterado. El soporte único, el multisoporte, y con las implicaciones que tiene de la información contrastada de una, pues de las agencias de noticias y que velan por una veracidad, digamos, a las fake news, donde cualquiera es productor de noticias. Y qué pasa, y muchas más cosas, pues cosas menos tangibles, los deportes, los esports, todo el espectáculo que supone los esports, o las criptomonedas, lo digital de la moneda, o incluso, no sé si lo conocéis, los NFTs, los non-fungible tokens. Es decir, si tenemos un cuadro de las meninas o de la Mona Lisa, sabemos que hay un original que vale muchísimo y luego podemos hacer muchas copias, que pueden ser muy parecidas, pero lo importante es la que vale es la copia original. Pues incluso a objetos digitales, a ficheros, como este GIF de aquí, se le puede dar a uno, al fichero original, el valor de original, de auténtico, los demás son copias, porque son idénticas, en lo digital es fácil copiar, pero ese valor, ese ejemplar inicial, tiene un valor que se cotiza en bolsa, que se puede comprar en Christie's, este valió me parece que 60 o 600 mil dólares, no me acuerdo, o este otro, también, una secuencia de bits que valió, creo que 60 millones de dólares. Es decir, que se le da valor único, auténtico a unos bits. Muy interesante. Incluso las emociones, las emociones se pueden digitalizar. Esto de aquí es lo que ve a la derecha, lo que ve Facebook cuando nos enamoramos, cambia las actitudes y entonces tenemos ese dato. O, el famoso caso de chemis analítica, en donde no hicieron ningún robo de datos, sino que simplemente se pasó a unas personas que hicieron una encuesta y entonces se hace un perfil psicométrico y entonces se les puede mandar noticias que, digamos, apoyen esas creencias iniciales y por tanto radicalizar el pensamiento. Por tanto, estamos, realmente no hace falta saltarlo, menos en este contexto de la digitización. Y las claves que he querido resaltar en los ejemplos iniciales de música, películas, información, es al digitalizar se hace la unidad más pequeña, se puede combinar, se hace multisoporte y una cosa muy interesante, que aparecen nuevos intermediarios, que a lo mejor no son los fetén, que a lo mejor no son los acreditados, que no son los pala negra, pero aparecen ahí y dan un valor. Y eso es algo que está ocurriendo. Esa aparición de ciertos intermediarios o aparición y o aparición de otros. Y en educación, ¿qué pasa? Es que somos ajeno a toda esta evolución que vemos alrededor nuestro en todos los campos y en muchos más, no he hablado nada de I-GELTS o de yo que sé, muchas otras cosas, el transporte, lo que sea. En educación, ¿qué ha pasado? Cosas como UOLA, en donde los estudiantes reciben dinero por pasar los exámenes, en donde hay cosas como las diploma bills, que te venden los certificados a un módico precio y puedes ser médico pagando adecuadamente. O aquellas otras webs que te ofrecen trabajos universitarios aprobados 100% garantizados para hacer el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster y tú puedas descansar y se anuncian así en la web. ¿Es eso la digitalización de la universidad? O plataformas de grid, en donde también se ofrecen certificados digitales para ciertos logros académicos. ¿Es eso? Y nosotros seguimos dando clase pues con el PowerPoint de toda la vida. Me gustaría distinguir en el tema de educación dos cosas. Una, la impartición, de la que no voy a hablar, que se ha digitalizado, los cursos cristianos online, los MOOCs, todas las plataformas de mil millones de cursos, curseras, sabéis que ha salido a bolsa, ya es un negocio interesante, Udacity también es un negocio que funciona, aunque no son instituciones acreditadas por la NECA ni por ningún ministerio, pero ofrecen un valor, una enseñanza que busca la gente y que es interesante para muchos. En donde ya no se ofrecen titulaciones de cuatro años, sino cursos sueltos para obtener competencias concretas para el mercado en el momento que necesito. Pero se pueden apilar, se pueden stackability, se pueden combinar a cosas más grandes, pero de momento hago esto y esto, que es lo que me interesa, y luego lo combino y luego ya tengo una certificación más grande. En donde las formas de impartición son muy diversas, incluso híbridas, y como digo, aparecen estos proveedores educativos alternativos, que no serán pata negra. Yo recuerdo cuando apareció Skype, que digamos, empresas como Telefónica, además, es que nosotros lo que ofrecemos es calidad. Y es así, la llamada Telefónica era de mucha mayor calidad, que es Skype incipiente, pero Skype era gratuito y ofrecía una cierta cantidad de cosas. Con lo cual, digamos, obligó también a empresas grandes de telefonía a adaptarse al entorno digital y internet. El otro gran aspecto importante en educación superior es la certificación. Es decir, el acreditar que se han obtenido ciertos logros académicos. Aquí también, y ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pues hablamos de los títulos a las microcredenciales, una cosa más pequeña, que se pueden apilar, que se pueden ver en distintos soportes, en el móvil, en un wallet, en una librería, en una My Library, en un sitio web donde está grabado. Y, muy interesante, pasamos también de la educación acreditada, por los negociaciones correspondientes, a aquella otra mejor que es reconocida. Que, bueno, a lo mejor tiene cierto valor. Por ejemplo, vemos que las plataformas de MOOC se están dando certificados de comunicación Udemy, o Google, o Google Concursera. A veces con universidades, aquí tenemos Google con la Open University de Gran Bretaña. Bueno, buscan el partner universitario que le da ese valor de acreditación. O, incluso, senderos, caminos itinerarios completos de certificación, como Amazon Web Services. Y quién mejor que pueda contar la tecnología que ellos mismos han desarrollado, y que puedan certificar, y puedan dar a los interesados, pues esa certificación. Pues que es mejor la universitaria, por ser acreditada. Y uno luego, esas acreditaciones, las puede poner en LinkedIn, o las puede compartir. Esta es un poco la primera parte de la presentación. Y voy a parar aquí con una cita de Jack Welch, el que fue consejero delegado de General Electric. Ya falleció, yo creo que hace uno o dos años. Y que decía, Si la tasa de cambio en el exterior es mayor que la tasa de cambio dentro, es que algo va mal. No estamos haciendo algo bien. Comunicidades españolas debemos plantearnos, lo que está ocurriendo alrededor es que nos deja fríos, no debemos que reaccionar, no tenemos que hacer nada, o tenemos que darnos cuenta de lo que está ocurriendo, y reaccionar y transformarnos también nosotros. Muy bien, voy a ahora entrar un poco más, dando toda esta serie de distintas iniciativas que hay en Europa, sobre todo en Europa, y que marcan nuestro contexto más cercano, como país europeo que somos, en el que participamos, en esta iniciativa del Espacio Europeo de Educación, en donde uno de los objetivos es que haya títulos de enseñanza escolar y superior que se reconozcan en toda la Unión Europea, además de muchas otras cosas. O el Plan de Educación Digital, que hubo dos, del 18 al 20, fue el primero, y ahora el 21, pues empieza el segundo hasta el 27, donde la Unión Europea, que no tiene en realidad competencias en educación, pero que sí puede fomentar a que los Estados miembros, pues avancen por el camino recto, o por lo que ellos piensan que es el camino adecuado, y bueno, pues dos prioridades en concreto, fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento, ecosistema educativo digital de alto rendimiento, y personalizar las competencias y equiparidades digitales para la transformación digital. La selección del profesor Sarado y muchas otras cosas. No voy a hablar de esto, estamos todas las universidades con el DICOMPEDU, ahora pasando los cuestionarios, etc. Pero yo creo que para entender esto hay que hablar de Europass. Y luego veremos más presentaciones, que entre más en detalle, yo voy a dar la vista de pájaro, y básicamente entender Europass, quiere decir entender que hay dos Europasses. Uno, la decisión de diciembre de 2014, que en realidad entró en vigor en enero, el 1 de enero de 2015, que supone una primera iniciativa para poder hacer el currículum vite y para explicar mejor los títulos europeos. Ese fue el primer Europass. Y luego viene un segundo Europass, una segunda decisión del Parlamento Europeo de abril de 2018, y que deroga esta primera del 2004-2005, en donde ya se toman ciertas decisiones mucho más detalladas en cuanto a la digitalización que ahora explicaré. Por lo tanto, el primer Europass, del 2005 en realidad, en uno de los artículos dice Europass en Internet, sistema de información digital, un primer paso. Y básicamente eran cinco documentos distintos, los que promovía. Promovía un marco comunitario único para la transformación de cualificaciones y competencias, con cinco documentos. Quizá el primero y último son los más conocidos. El currículum vite Europass, uno puede entrar en una página web, poner sus competencias, poner sus datos personales, y uno puede generar un currículum personal con esos campos que ha definido Europass. Yo creo que ese es un tema muy importante, y ha habido más de mil millones, no, más de cien millones de Europasses que se han hecho. Y el otro es el de abajo, es lo que llaman el suplemento de diploma Europass, o así viene la decisión del 2014, y que aquí lo hemos traducido básicamente como el suplemento europeo al título. Es decir, con la presidencia de Bolonia, además de dar un título para nuestros graduados, se les da un suplemento al título que explica, con unos campos que establece aprecian de Europass, pues qué asignaturas hemos hecho, cuántos créditos tienen, y qué otras cosas hemos hecho de más. Yo creo que eso fue un paso muy importante de unificación y comparabilidad y explicación de los títulos a nivel europeo. Y luego hay otras cosas también, el portafolio de lenguas europeas, el documento de movilidad Europass, o el certificado Europass, que es un poco a nivel previo a la universidad, de formación profesional, etc. Es el Europass del 2005, pero ahora viene el nuevo Europass, que empieza el 2018, viene de la agencia Skills Agenda del 2016, ahí aparece por primera vez ese encargo, aparece en la decisión del 2018, y se lanza en realidad el portal hace poco, hace menos de un año, el 1 de julio de 2020, en esa plataforma, en donde aparece una serie, y veis que aquí pone web tools, web based tools, de otra forma, pero me gustaría pararme en esto, Europass Shell Support Authentication Services, o sea, da una vuelta de tuerca más, no solamente es un currículum vitae, un set, sino que soportará, apoyará, dará la infraestructura para los servicios de autenticación, para documentos digitales y demás. Por tanto, este Europass, en este Europass nuevo, se define el Europass Digital Conditions Infrastructure, que viene a basarse en todas estas cosas que hemos dicho, en la Digital Education Action Plan, que hemos mencionado, desde el 21 al 27, la Europass Decision del 18, la European Skills Agenda, que va hacia la comparabilidad, y apoyar el empleo en Europa, y la Estrategia de Datos Europeo. Entonces, ya se define un formato, adecuadamente, basándose en formatos abiertos del V3C, y alineado con otras iniciativas que había anteriores, como el MREX, para describir unas credenciales digitales. Os pongo esta transparencia acogida de allí, que a mí me gusta mucho, porque muchas veces, entenderlos bien supone también, y entender los conceptos bien. Entonces, a mí me gusta mucho esta transparencia, porque, por una parte, habla de especificaciones. Las especificaciones son descripciones, dados de aprendizaje, que llevan a unos logros de aprendizaje, por parte de los estudiantes, logros que se pueden demostrar, por medio de las evaluaciones, y que dan lugar a dos cosas. A unos resultados de aprendizaje, unas cosas que he aprendido yo, y a unos intitlement, unos derechos profesionales. Con esto ya puedo ser médico, puedo hacer puentes, como es que hay camiones. Yo creo que esta imagen es muy interesante, porque estas son las dos cosas interesantes para alguien que estudia. El saber algo más, y el abrirme las puertas para hacer ciertas cosas. Y a veces, a lo mejor, solo me interesa esto, aprender más. Yo quiero saber no sé qué, para hacer no sé qué. Y otras veces me interesa esto, y el otro casi no me interesa. Es lo que creo que es el titulito. Pero bueno, esta es la especificación de un curso, y ese curso se puede impartir una o varias veces, por un profesor o por otro, y da lugar a las oportunidades, a las implementaciones de esa especificación. Y una vez superado estos exámenes, que me ha dado lugar a este logro, o no sé qué, pues esto se puede, puede dar lugar a credenciales, en donde habrá un, alguien que emite esa credencial, que puede ser acreditado, o no, que tendrá un sello, que digamos que indique, que es quien dice ser, y habrá una persona sobre la cual se aplica esa credencial, y habrá unos ciertos datos de actividades, de evaluaciones, de resultados, de logros de aprendizaje, que digamos resumen todo. Paso. Aquí tenemos un ejemplo, pues de un certificado digital, de hace unos días, pues que, que hice un webinario, o estuve yo ahí, y entonces pues me dieron un papelito de Europass, ¿no? Y esto es la visión externa, la visión interna, digamos, es un fichero de XML, que yo puedo ir a un sitio web, en donde puedo visualizarlo, pero también puedo comprobar, primero que el formato es correcto, que hay un sello de una institución, que dice que me otorga, digamos, este certificado, en donde pueda haber una revocación, hay ciertas cosas que caducan, el carnet de conducir caduca, o el TEFL, creo que solo vale dos años de inglés, pues a los dos años ya, aunque yo no sepa hablar en Google inglés, ya el certificado no vale. Y que, y si es una institución acreditada, la que me lo he otorgado, o ha sido peligro de los palotes, y bueno, y si es malo. Por tanto, con esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo, de otro webinario por ahí, en donde hay un poco más de detalle, de especificación, del idioma, puede haber indicaciones de logros en relación con ESCO, que digamos que categorizan todas las profesiones y oficios y demás, etcétera. Y con esto, esta transparencia también tomada de Europa, como muchas otras, se puede identificar quién es el que ha logrado esos resultados, quién es el que emite, esto se puede guardar, se puede verificar y se puede compartir. Como voy un poco más del tiempo, yo creo que voy a saltarme esto, de presentación de universitarios, y esto puede estar de momento, pues en una biblioteca, en una My Library de la Unión Europea, en donde se puede poner mi currículum, puede tener todas mis credenciales. Voy a saltar un poquito más. Otra iniciativa, independiente, pero relacionada, pero otro grupo de trabajo, también muy reciente, de diciembre de 2020, en donde participaron dos miembros de mi universidad, pues es, y esto, para cosas pequeñitas, ¿cuáles son los campos adecuados? Bueno, pues hicieron un primer estudio, un informe, en donde, pues para credenciales, para microcredenciales, para cursitos y cursetes, pues entonces, estos son los campos que son importantes para esas microcredenciales. Porque claro, una vez que tenemos la infraestructura, puede ser un título completo, puede ser una sesión de un seminario, o puede ser cualquier cosa que yo puedo, definir una credencia. Esta es, quizá, una serie de iniciativas, europas y las microcredenciales, que yo creo que forman un gran parte importante. La otra gran parte importante, y que veremos también esta tarde, que yo creo que merece la pena mencionar, es lo que se llama en español, el mecanismo conectar a Europa, o la Connecting Europe Facility, que viene un poco de 2017, la declaración de Italian sobre el government, y el 18, la de la European Blockchain Partnership, que 22 países dijeron que van a utilizar blockchain, luego son 27, me parece, los que nos... la gente, la publicación del 2009, de este CEF, de este Connecting Europe Facility, que ya no son solamente formatos y páginas web, sino es algo más serio, que os pongo también muy brevemente, los building blocks, que contiene, que quizá a nuestros efectos, pues son importantes mencionar, la identificación, la identidad, perdón, la identidad electrónica, y la iniciativa blockchain, que también se hablará esta tarde, EPSI, European Blockchain Services Infrastructure. Y luego tiene una serie de DSIs, Digital Service Infrastructures, que también a nuestros efectos, es importante la EU Student eCard, o la Digital Skills and Jobs. Voy a mencionar muy por encima, para no retrasarme mucho, la parte de identidad, bueno, pues hay una regulación 2014, EIDAS, que, bueno, permite, pues por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, electrónicamente, o solicitar la admisión de una universidad, yo creo que ahora mismo son, Eslovenia, Croacia, Dinamarca, Finlandia, si no estoy equivocado, que permiten, a un ciudadano, solicitar la admisión de una universidad, de forma digital. Bueno, pues esto es una aplicación, que nos afecta a nosotros como universidad. Otra cosa, también, en desarrollo, muchas de estas cosas todavía están en desarrollo, cuando he hablado antes de revocación, la lista de revocación, pues todavía no hay, va a empezar a final de este año, principios del siguiente, o sea, muchas cosas están ahora mismo cociéndose, como los colegas que van a hablar de coordinación, saben mucho mejor que yo, por supuesto. No, la tarjeta del estudiante europea, la tarjeta europea del estudiante, también, otra cosa, todavía hay en funcionamiento, que se apoyen varias iniciativas, como la Mike, Mike, Academic ID, la European Student Card, o Erasmus University of Paper, muchos de estos eran proyectos de Erasmus+, que han desarrollado ciertas cosas, que se han acabado, o que siguen, como de alguna forma, y que se van a incorporar sucesivamente, a estas iniciativas grandes, ¿no? Erasmus University of Paper, pues para el 2021, solamente va a ser usado para los Learning Agreement, para gestionar los acuerdos de aprendizaje, para el 2022, está previsto gestionar los acuerdos, entre las universidades, y para el 2023, ya las nominaciones, y los científicos académicos. Por lo tanto, estamos ahora mismo, en este proceso, de integración, de estándares, de adaptación, de las iniciativas, que hay por ahí. Y todo eso, implementado por la, European Digital Student Service Infrastructure. No pasa más. Y una última cosa, la self-sovereign identity, que es importante también, en donde el ciudadano es el poseedor de identidad soberana, y que puede, a distintas instituciones, pues darle su cara o su visión, de lo que es su identidad. Como de eso se va a hablar, y además sabrán más que yo, yo soy más que un inicial, principiante entre estas cosas, pues voy a finalizar esta primera parte, no sin antes hablar un poco de la European Blockchain Service Infrastructure, que se hablará, en donde hay varios casos de uso, uno es el diploma, y yo creo que, como España, yo creo que debemos estar orgullosos, y como la CRUETIC, y FOLTE, pues estar ahí presentes, ¿no? En donde, digamos, tres universidades, como son la Universidad Rubírez y Virginia, la Universidad de Murcia, están desarrollando, este, como early adopters, este caso de estudio, caso de uso, de diploma, es decir, de las titulaciones universitarias, o en el ámbito universitario, haciendo las primeras experiencias, haciendo los primeras pilotos, y también el lujo de tener a Luis Ariño como convenor, ¿no? O sea, como portavoz a nivel europeo, este caso de estudio. Y con otros muchos, y con esto enlazamos también las presentaciones, con muchos otros intervinientes, como la FNMT, o la que está mejor, como la ESGAD, la Secretaría General de Administración Digital, que es parte ahora del Ministerio de Asuntos Económicos de la Información Digital, la FNMT y Rediris, el punto es, que está ahí, además de empresas como GATACA, que está desarrollando soluciones. Por tanto, dejadme que concluya, porque estábamos justo de tiempo, es decir, hay una gran, ahora es el mismo, el momento, en donde está todo en ebullición, y es importante, yo creo que como país, estamos ahí presentes, y tenemos también a nivel nacional, español, digamos, ponernos, primero ser conscientes de todo lo que está sucediendo, y segundo, pues ponerla en marcha, pues para que estas iniciativas cuajen bien en España. Yo creo que debemos pasar, dar un salto más, del papel, del diploma, del título en papel, que está muy bien explicado, la cartulina, cómo tiene que ser, y cómo el aspecto físico, tenemos que dar ese salto a la transformación digital, y como anécdota casi personal, porque me das cuenta, hoy mismo, mi hijo mayor está acabando, ahora, acaban las clases ya, un MBA en el MIT, y el día 4 de junio, tiene la ceremonia de graduación. Ese mismo día, le dan, además de un papelito, le dan un certificado digital, basado, basado en BlockCerts, que es consolidado por Philip Smith y otros en el Media Lab, y lo tiene ahí, en su wallet, en su móvil, y lo puede compartir, lo puede dar los empleadores, etcétera. Eso es una realidad ya, en ciertas instituciones como el MIT. ¿Dónde estamos en ese espacio? Estamos ahí, estamos con Europa avanzando, pero tenemos que dar ese salto, y reconocer esa importancia para avanzar. Yo creo que España estamos muy bien relacionados, con los compañeros que van a salir a continuación, y eso es un lujo y un honor, y Cruetik y Folte, pues están bien ahí, pero queda mucho por hacer. Es un nuevo reto de organización y repercusión de nuestros títulos, y de valor de nuestras enseñanzas, que afecta además, internamente a muchos ámbitos de la universidad, no solamente académico, tecnológico, relaciones internacionales, porque nos tenemos que relacionar con otras universidades, de empleabilidad, gerencia, entonces implica internamente mucha coordinación, y externamente con las demás universidades españolas dentro de Cruetik. Pero también, para muchas de nuestras universidades, 24 de las universidades españolas, están en consorcios de universidades europeas, en donde se están definiendo títulos, también en colaboración, yo creo que hace falta también un esfuerzo de que los distintos consorcios europeos, hablen más entre ellos, si que algunas cosas están haciendo, para que, digamos, no tenga cada uno una solución distinta, sino que avancemos de la mano de las iniciativas europeas para tener un buen panorama a nivel español. Y con esto, y con este recordatorio de lo que nos decía Jack West, pues quiero finalizar la presentación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Creo que nos has posicionado perfectamente para ver las siguientes presentaciones. si os parece, y como creo que vas a estar hasta el final, pues en la ronda de preguntas damos participación a todos, porque imagino que se habrán abierto muchas interrogantes. Ahora voy a dar paso, y con gran satisfacción, a dos funcionarios a un alto nivel, y que ya desde hace, yo diría que décadas, han estado colaborando con las universidades. No sé si muchos sabrán, pero por ejemplo, la red Sara, el que podamos usar arroba firma, etcétera, etcétera, por ser gracias a Montaña, que en su momento, pues facilitó el servicio que ahora nos presta Regiris. Va a empezar la intervención de la Secretaría General de Administración Digital, Ángel Luis Martín, que es el coordinador de la presencia de España en esos proyectos que nos ha contado Carlos Delgado, de LESI, creo, y bueno, pues yo también diría que con Montaña, uno de los facilitadores de que en esa mesa donde se está hablando de estos temas, pues este, la Universidad Española, como nos recordaba Carlos, esto empezó en la Navidad de 2018-2019, no se me olvidará, en un primer contacto y a partir de ahí empezó esta aventura de proyecto de caso de uso de diploma donde está nuestro compañero Luis. Ángel, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias Juan y Pedro por invitarnos a Montaña y a mí. Soy Ángel Martín, soy parte de las GAD, efectivamente, y represento a España en el European Blockchain Partnership que firmó España en el año 2018, como ha señalado Juan. Represento yo a España en los grupos político y técnico y es verdad que como ha mencionado Carlos todo está en ebullición. Voy a contar brevemente la situación de ese proyecto europeo en el que trabajamos. Se trata este de un proyecto grande y muy ambicioso porque su principal objetivo es que Europa se convierta en líder en la tecnología blockchain. Entre sus trabajos se encuentra la construcción de la conocida como red EBSI o Infraestructura Europea de Servicios en Blockchain, una red que en una primera fase ofrezca servicios públicos transfronterizos a los ciudadanos y en una segunda fase posterior ya entre el sector privado. En ese consorcio trabajan ya activamente 29 países, todos los que componen la Unión Europea, más Noruega y Liechtenstein. Se han conformado en ese proyecto nueve grupos de trabajo en donde intervienen en cada uno de esos grupos de trabajo representantes de los 29 países. Los grupos son el grupo político, el técnico, otro de gobernanza técnica y luego hay seis más correspondientes, cada uno de ellos a los casos de uso en los que estamos trabajando. El de identidad digital soberana, uno que se denomina trazabilidad de documentos, asilo a refugiado, diplomas, financiación de pymes y intercambio de datos de confianza. Es un proyecto que avanza muy deprisa. El año pasado ya se dio por concluida y con éxito la primera versión de la red EBSI, que fue una red de pruebas, en donde intervenían los primeros tres casos de uso que se eligieron, el de identidad, el de diplomas y el de notarización de documentos, ahora conocido como trazabilidad de documentos. Ahora estamos trabajando en la versión 2 de la red. En esta versión, los países ya trabajamos para conectar sistemas heredados o nacionales a la red europea y emitir credenciales en blockchain para inyectar información real a la red europea. Se trata en gran medida este proyecto europeo de un proyecto de micro credenciales también, en donde en los grupos de trabajo que he mencionado se discute y se acuerda el contenido de esas credenciales. Así, por ejemplo, y como más tarde explicará nuestro representante Luis Ariño, líder, por cierto, como se ha mencionado, del grupo europeo de diplomas, en ese grupo en el que él trabaja se define el contenido de la credencial correspondiente a las titulaciones universitarias, haciendo de este modo que adquieran una dimensión trasfronteriza de inmediatez a la hora de verificarla desde cualquier sitio, reduciendo así extraordinariamente el fraude que existe en relación a los títulos y el farragoso trabajo que hoy día también existe al hacer valer un título académico fuera de las fronteras nacionales. Y eso para empezar, porque este esquema abre la puerta a todo tipo de credenciales educativas o relacionadas con la formación. En este proyecto, España efectivamente juega un importante papel. Participamos en ocho de esos nueve grupos que he mencionado y nos representan representantes que provienen del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Ministerio de Universidades, del Tesoro Público, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Ministerio del Interior, la CRUE y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, entre otros. Hemos influido en la definición de los requisitos y la arquitectura de la red gracias a que en España existe un gran conocimiento sobre esta tecnología en el sector privado. También lideramos y coordinamos, como hemos dicho, varios de esos grupos de trabajo. Además, hemos recibido una subvención europea para un proyecto en el que trabajamos de forma coordinada la CRUE, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Ministerio de Universidades, Red.es y Red Iris y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital coordinándolo. En ese proyecto hemos desplegado ya tres nodos nacionales de la red europea EPSI. Estamos conectando tres entornos heredados a la red europea. Uno en el Ministerio de Universidades, el conocido como Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales. Otro es la red Blue, Blockchain Universidades Españolas de la CRUE y otro se encuentra en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En esos tres casos se trata de emitir credenciales que portará el ciudadano en ese dispositivo nuevo denominado wallet o monedero o llavero o como queráis denominarlo. Estas credenciales han sido firmadas por la autoridad competente para emitirlas y cuya validez se verifica también en la red EPSI de Blockchain. Red que además contiene el listado de autoridades competentes y el tipo de credenciales que pueden emitir. De este modo la información toda necesaria para comprobar y verificar la credencial está autocontenida en la red europea. Gracias a este proyecto y a lo que he comentado anteriormente la comisión nos invitó a España a formar parte de un reducido grupo de países denominado Early Adopters o países tractores para que los demás países siguieran los trabajos que hacemos. En ese grupo estamos liderando España, Alemania y Holanda y la semana pasada presentamos en las reuniones trimestrales del European Blockchain Partnership una prueba de concepto funcionando a todos los países miembros. Demostración que por cierto nos sitúa en el liderazgo de esta tecnología de credenciales verificables así como se espera que los demás países sigan el camino que les estamos marcando porque toda la información del proyecto es compartida con el resto de países miembros. Este esquema se está extendiendo muy rápidamente por muchas razones. Una de ellas es que los emisores de credenciales que acrediten en Blockchain cualquier atributo del ciudadano van a ser los mismos que ahora y además deben ser los mismos. Esto es en cada país por ejemplo las universidades los registros o en el caso de identificación quienes lo hacen ahora. Esto hace que la incorporación de actores sea muy rápida muy fácil y sobre todo que el modelo no impone un nuevo modo de trabajo sino que se adapta a la realidad que ya hay en cada uno de los países. Por su parte cada vez son más las iniciativas nacionales en diversos países que se están produciendo en el terreno de las credenciales de este tipo y que aprovechan los avances de la iniciativa EBSI como por ejemplo la creación de un pasaporte nacional en Países Bajos o la importante apuesta de Alemania liderada personalmente por Angela Merkel. Para terminar es importante señalar que existen redes y países más allá de las fronteras europeas que solicitan conectar o interoperar con la red EBSI. Canadá, Japón, el consorcio sudamericano LabChain y otros varios sigue muy de cerca la evolución de la red EBSI y han manifestado su deseo de establecer lazos e interoperar con la red lo cual es muy indicativo de las expectativas que está generando este proyecto europeo. Y ahora le daré la palabra a Montaña Merchan quien trabaja conmigo en la Secretaría General de Administración Digital y es la responsable de tecnologías emergentes entre las que se encuentra naturalmente blockchain. Muchas gracias de nuevo a todos y te doy la palabra a Montaña. Gracias, Ángel. Bueno, yo voy a ser breve porque prácticamente Ángel ya nos ha puesto en contexto de lo que estamos trabajando y de lo que va a venir. Entonces, simplemente os voy a poner en contexto de una parte que nosotros estamos trabajando. ¿Puedo compartir pantalleta? Sí, creo que sí. Sí, está habilitado para todos los conocimientos. Voy a intentarlo. ¿De una parte se ve? Sí, sí se ve. Vale. De una parte que estamos trabajando que es en este contexto de la subvención CEP que nos han otorgado hay tres líneas. Una que es la que trabaja la CRUE con nosotros y el Ministerio de Universidades que es la de poner los diplomas, hacer credenciales, otorgar credenciales de diplomas tanto de títulos propios como de títulos oficiales. Otra línea que es la de los nodos que como ha comentado Ángel ya tenemos tres instalados uno en RedCiris otro en LasGAD y otro en la FNMT y la última línea que es la FNMT que la va a contar. En cuanto a nuestra línea lo que nosotros estamos haciendo es conectar el registro nacional de títulos a través esto es lo que en la actividad 2 a través de una página de un de un web que que haremos en especial por lo menos para hacer el piloto. Entonces nosotros nosotros en este caso no daremos la credencial verificable de diploma sino la credencial verificable de que ese registro existe y que el diploma está registrado en el RNTU1 en el registro nacional de títulos. Esto lo vamos a hacer a través de la plataforma de intermediación y esto no es gratuito sino que hemos visto que existe una posibilidad posible a futuro de que la carpeta ciudadana otorgue estas credenciales así como otras credenciales a las que también se acceden a través de la plataforma de intermediación. De manera que hemos decidido probar en este piloto cómo podíamos acceder a través de la plataforma de intermediación al registro nacional de títulos lo que nos devuelve la plataforma de intermediación convertirlo en una credencial verificable y dárselo al ciudadano. Esta es nuestra actividad dos en el proyecto CEP y las otras actividades creo que las va a contar Luis Ariño la parte de titulación títulos propios con las universidades y la identidad la contará la FNMT. De manera que de esta manera el proyecto nuestro proyecto CEP que fue considerado como uno de los proyectos modelo en la comisión pues aborda las tres partes muy importantes del proyecto del EBSI la conexión el poner los nodos la identidad y la conexión de los diplomas con la EBSI y nada más quería contaros un poco esto espero en breve poder poner poder hacer una presentación de cómo funciona muchísimas gracias gracias montaña gracias por estar con nosotros gracias a ángel y creo y gracias por por estar ahí en la administración general del estado impulsando estos proyectos que nos ayudan a todos y que como habéis comentado representan el liderazgo de España en algo que es una tecnología que como hemos visto antes va a cambiar el modelo de entender la titulación universitaria gracias a los dos y gracias por tantas cosas que habéis hecho en el pasado por las universidades ahora Alberto Alberto director de Regiri que creo que está con nosotros Alberto sí disculpa estaba muteado sí muchas gracias aquí estoy muchas gracias pues nada bueno me tocaría presentar a Alberto pero sería no sé un atrevimiento decir que Alberto no es conocido y que hay que necesitar presentación en este foro con lo cual todos conocen a Regiri todos conocen al director de Regiri Alberto y bueno pues esta es tu casa y cuéntanos que que has sido citado no sé cuántas veces en las anteriores presentaciones cuál es el rol de Regiri y qué cosas nos estáis ayudando en estos proyectos pues muchas gracias Juan y muchas gracias por la invitación por estar rodeado de todos vosotros de los compañeros en el proyecto y de todas las universidades que como sabéis sois nuestra razón de ser y el daros servicio efectivamente como tú dices ya muchos de los compañeros antes pues Carlos Ángel Montaña ya nos han citado también lo harán supongo algunos que vengan después incluso cuando vengan los casos de éxito y los casos de uso pues ahí estamos representados por nuestro compañero Antonio Fuentes que ya desde un punto de vista más técnico pues dirá cuál es el rol que tenemos dentro del mantenimiento de nuestro nodo y del apoyo que damos entonces yo quería brevemente por más que ya sabemos quién es Regiri qué pintamos en esto cuál es nuestro posicionamiento cómo encaja esto en nuestra estrategia cómo vemos nuestro rol a futuro en temas como este o otros parecidos que puedan surgir entonces tenía una una presentación que si os parece bien voy a compartir espero que ups esta no es esta pues 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 Regiris como pone aquí estamos dando servicio a las universidades en Imasde desde el año 88 introduciendo desde el momento internet y ahora intentando abarcar también otro tipo de servicios y hay una cosa importante a destacar es que somos la red académica y de investigación española y que tenemos equivalente en todos los países europeos ahí creo que falta Bosnia pero vamos que todos tienen su red académica y de hecho 18 de ellas están involucradas en proyectos de blockchain nosotros hemos sido de las primeras entonces aunque pues hay otras que son tienen más gente o más quizás más recursos pues ahí gracias a Clue o a las GAT a los partners con los que hemos interactuado la confianza que han depositado en nosotros estamos un poco en punta de lanza pero cada vez es más frecuente que se vayan involucrando redes académicas equivalentes a la nuestra nuestros colegas europeos en este tipo de proyectos pero lo primero es que todos los países tienen alguna red de este tipo y estas redes pues el nombre que dice somos redes primero tenemos la conectividad redes soncales muy potentes con mucho ancho de banda que permite atender a las necesidades de servicio ahora estamos migrando la red a enlaces múltiples enlaces de 100 gigas entonces una universidad ni da 100 gigas o varias veces 100 gigas y eso lo podemos proporcionar en colaboración con las redes autonómicas y los propios centros pero también es importante que igual que los proveedores comerciales pues intentan dar servicios over the network y que vayan a otras capas de valor por encima de la propia red nosotros también estamos un poco trabajando en esa línea en colaboración con nuestros propios usuarios porque nos lo demandan y ven el valor de un proveedor de servicios comunes donde hacen falta donde no pues no tiene razón de ser pero cuando en vez de hacer múltiples despliegues se hace solo uno más potente y mejor coordinado pues puede ser en beneficio de todos también aquí destaco comunidad de técnicos TIC pues llevamos muchos años dando soporte y ahí hay una serie de listas y de eventos donde los técnicos pueden intercambiar información dentro de un entorno pues que saben que es neutro y que es afectado a su propio servicio entonces bueno ahí estamos desde un punto de vista administrativo es una cosa un poco confusa pero vamos Rediris es una infraestructura científico-técnica singular que es titularidad del Ministerio de Ciencia e Innovación pero tiene delegada la competencia en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de Red.es entonces titular original de la competencia es ciencia pero esa competencia está delegada en Red.es que es donde estamos ahora mismo desde hace ya más de 14 años Rediris desde allí pues intentamos colaborar en este caso estamos en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial donde ahora también está la ASGAD la Secretaría General de Administración Digital con la que cooperamos en varios temas ¿a quién damos servicio? ¿y cuál es nuestra razón de ser? pues atender sobre todo a las universidades a los centros científicos pues destacando los óperos a los organismos públicos de investigación las ICTS centros de investigación de distinto tipo también damos salida de internet a las escuelas entre unas cosas y otras podemos llegar a hablar de unos 5 millones de usuarios es una parte pues no desdeñable de la población que puede beneficiarse de distintos de los servicios que da Rediris estos son algunos de los grandes centros científicos a los que damos servicio como también le damos por supuesto pues a universidades incluso en este caso a un buen número de escuelas no todas pero muchas nosotros una de nuestras áreas principales de trabajo es la e-ciencia que es la ciencia que necesita un uso intensivo de las nuevas tecnologías y entonces hay una serie de ramas verticales hay astronomía biomedicina genética ciencias de materiales ingeniería etcétera astrofísica que necesitan estos servicios TIC necesitan computación almacenamiento acceso a bases de datos necesitan red necesitan seguridad necesitan cierto middleware es en ese mundo en el que nos movemos y en el que más cómodo nos sentimos intentando dar alguna de esas herramientas horizontales que ayudan a que todas esas ramas de conocimiento se desarrollen usando estos medios tecnológicos y esto ya entronca un poco con la filosofía de colaborar en tema de blockchain uno de los temas importantes para nosotros es el tema de identidad digital es decir cómo facilitar que por ejemplo con las claves y las credenciales que dan las universidades o centros científicos se puede acceder a múltiples servicios a través de pasarelas establecidas por nosotros y con la asociación europea de EAN para poner en común proveedores de servicio y proveedores de identidad este es un tema importante que también hace referencia de alguna forma a lo que luego estamos haciendo en blockchain bueno nosotros como red académica tenemos una red troncal pero cooperamos con otros niveles inferiores en redes regionales y redes de campus niveles superiores como la red pan-europea EAN y otras redes globales destacar que nosotros en 2006 en el mapa europeo aparecíamos como un punto negro al lado de Albania o en este caso de Letonia sin fibra pero que ahora tenemos una esplendorosa red de fibra óptica contratada por muchos años hasta el año 2030 y tantos en la que podemos desplegar 80 enlaces que con los nuevos equipos son 80 enlaces de 100 gigas por cada fibra realmente ya son redes de David que tienen capacidades muy elevadas y que además cambiando los equipos en el futuro se puede seguir ampliando su capacidad esto en cooperación fundamental con unos partners muy destacados que son para nosotros las redes autonómicas que hay no en todas pero en la mayor parte de las comunidades autónomas en España la red nacional conecta con la red europea GEANT que GEANT aparte de la red también desarrolla servicios comunes que a lo mejor conoceréis pues como es el caso de DuROM o de los certificados digitales o otro tipo de servicios que se proveen a escala europea o el contrato de acceso a cloud de OCR y luego GEANT en vez de comprar cada uno de nosotros nuestra conexión con Estados Unidos con Latinoamérica con Asia las contrata esas conexiones que se llaman centralizadas de forma que se cubre tanto la salida comercial a internet que es la parte de la derecha como la intranet de ciencia de todas las redes científicas que forma la parte que aquí se ve en este gráfico a la izquierda algunos casos de uso muy típicos el acelerador de partículas del CERN que emite una cantidad brutal de datos y una serie de centros tier 1 que hay uno de ellos en España y centros tier 2 están todos conectados por conexiones de muy alta capacidad porque manejan volúmenes enormes de datos o por ejemplo los supercomputadores que en España pues está el Barcelona Supercomputing Center que va a recibir uno de los ordenadores pre-exascale y que por ejemplo para eso necesita 400 gigas de conectividad que le vamos a dar y hay una red española de supercomputación que montará en torno a esa a esa red de supercomputación europea también entonces bueno servicios de Rediris un servicio fundamental en la red pero cuando Rediris nació y aquí estáis muchos históricos de la universidad pues Rediris daba páginas web daba web mail daba news puso un sistema pionero de single sign on hoy en día tenemos un catálogo de servicio que cubre distintas áreas que vienen aquí más o menos referenciadas pero estamos pensando también en el futuro estamos pensando en nuevos servicios de seguridad Open Science Cloud y estamos pensando en blockchain todo desde una óptica de perspectiva de servicio al usuario que al final es lo que nos mueve aquí pues unas encuestas de satisfacción y algún reconocimiento que han tenido bien darnos colectivos con los que trabajamos pero cuál es nuestra visión nuestra visión es ser el socio de confianza de las universidades y los centros científicos para las TIC ofreciendo red de muy alta capacidad y otros servicios que tenga sentido contratar o gestionar de forma centralizada en este entorno es donde aparece un poco esta idea del blockchain si nosotros tenemos convicción de dar servicios centrales hay ciertos elementos de blockchain como mantener aquí un nodo para participar en la red europea tanto para Blue como para Epsi que pues ¿sabéis que se tenía sentido? Sí, quedaría un poco primero Sí tenía sentido desplegar esto en Rediris que en nuestro plan estratégico tenemos una línea de actuación específica dedicada a trabajar en tecnologías emergentes y con foco especial en blockchain hemos venido aquí de la mano de Cruetik que para nosotros es un partner fundamental Cruetik dice oye pues estamos haciendo esto ya hemos tenido experiencia cuando desplegamos los MOOCs y otras cosas que si hubiéramos tenido más coordinación entre todas las universidades manteniendo nuestra especificidad nos hubiéramos ahorrado esfuerzos entonces a nosotros nos ha parecido un reto muy ilusionante que hayan pensado nosotros y hayan dicho pues bajo nuestras pautas y nuestras premisas pero de forma colaborativa vamos a hacer algo que tenga sentido poner en una estancia que pueda ser común para todos que luego ya se replicará y que eso lo vamos a hacer en colaboración con Rediris pues ya digo que esto no lo estaban haciendo otras redes académicas pero por la confianza de un usuario fundamental como Cruetik nos hemos metido con mucha ilusión en este proyecto así que tenemos experiencia en participar en múltiples proyectos europeos en desplegar otras infraestructuras compartidas incluyendo pues almacenamiento en operarlas en temas de identidad digital en temas de ciberseguridad por lo que sí que había una serie de áreas alrededor de estas en las que nos sentíamos cómodos y entonces bueno también hemos implicado a otras áreas de Red.es nosotros somos un departamento pero agradecemos mucho a nuestros compañeros de administración y finanzas que tenían experiencia coordinando proyectos CEF que hayan asumido el rol administrativo de la coordinación del proyecto los deliverables los pagos las certificaciones de cara a la Comisión Europea pues los hemos liado y también se han metido en el proyecto y bueno aquí hay una oportunidad también importante es que en este entorno del COVID y de los fondos de recuperación y del impulso que ha dado toda la pandemia a la digitalización nosotros en principio tenemos asignados del fondo de recuperación 50 millones de euros 31 son para infraestructuras digitales y 18,5 son para servicios TIC comunes y aquí estamos trabajando con TIC en la definición de cuál sería el alcance de estos servicios comunes y uno de ellos pues se entiende que es un proyecto de referencia es blockchain entonces hay que aterrizarlo hay que ver qué inversiones hay que hacer en donde se ve que sea útil que nosotros desempeñemos un rol estos fondos son para múltiples servicios en colaboración con el Ministerio de Universidades y con el propio Ministerio de Asuntos Económicos pero bueno estamos intentando entre todos definir ya qué es lo que hay que hacer y blockchain desde luego figura como una referencia clara de algo en lo que se quiere invertir tiempo y esfuerzo simplemente para concluir pues decir que estamos muy contentos de haber participado en una prueba de concepto de Blue el blockchain de universidades españolas que pues desarrollar conjuntamente pues Blue TIC también con nuestra colaboración de apoyo y que hay habido una serie de hitos donde se han dado certificados digitales para una serie de eventos y que estamos siguiendo progresándolo y que luego la idea es partiendo de Blue ir a converger con el proyecto EPSI y en concreto con la parte de gestión de diplomas en la que estamos participando junto con los partners que ya ha mencionado antes Ángel y Montaña y bueno ahí pone objetivo Rediris alinear Blue con EPSI y en este momento gestionamos el nodo contratamos servicios de soporte al despliegue pero desde luego estamos pues muy pendientes de la evolución que tenga el proyecto y de cómo conectar esto con estos nuevos servicios TIC comunes que queremos poner en marcha aprovechando estos fondos europeos de recuperación entonces bueno esto es lo que estamos haciendo porque nos hemos metido con mucha ilusión como digo en este asunto y esperamos crecer de la mano de todos los partners con los que estamos colaborando en términos creemos que muy positivos muchas gracias Gracias Alberto gracias por tu presentación y creo que se está viendo el panorama completo de lo que pensamos que describe y contextualiza la demostración que después se hará en la segunda parte de este taller sin interrupción pasamos a la presentación de José Manuel Panizo es el responsable de proyectos de seguridad en la fábrica nacional de timbre y que nos va a contar como ya nos han dicho sus antecesores la importancia de la identidad y cómo la identidad va a tener digamos una visión nueva con este concepto José Manuel Muy buenas tardes a todos en primer lugar agradecer a Lluís y a Juan y al resto de compañeros la invitación a este evento enmarcado dentro de la jornada sectorial Club ETIC para mí es un honor poder participar en este taller lo primero presentarme soy José Manuel Panizo Project Manager del área de ciberseguridad en la fábrica nacional de moneda y timbre me encuentro representando a España en el grupo técnico de EPSI junto con Ángel Martín y por otro lado liderando la contribución de la FNMT en otro en un proyecto europeo H2020 Soter la fábrica nacional de moneda y timbre apoyó firmemente el proyecto de EPSI la infraestructura europea de servicios blockchain desde sus inicios en este proyecto la FNMT se encuentra representando el caso de uso de identidad digital descentralizada en España más conocido como ESIF que comenzó siendo un caso de uso más junto a diploma o en autorización y con el tiempo se ha revelado como una capa transversal a toda la infraestructura ya que todos los casos de uso requieren de identidad en nuestras instalaciones actualmente disponemos de un nodo de la red EPSI en coordinación con el resto de nodos de la red consideramos que la identidad digital descentralizada soportada por las tecnologías de registro distribuido es una evolución de los sistemas de identidad digital actuales basados en certificados digitales y sobre todo es una mejora de los mecanismos de autenticación basados en proveedores de identidad es una mejora en cuanto que el usuario es soberano de los datos de identificación es libre para decidir la información que comparte y de esta forma evitamos la existencia de puntos únicos de fallo y de puntos críticos donde un atacante podría trazar la actividad de los usuarios la FNMT en su rol de prestador de servicios de confianza de referencia de la administración ha impulsado la provisión de certificados digitales para la AGE y para el conjunto de la sociedad española siguiendo esta misma filosofía la FNMT ha dado los primeros pasos para incluir en su catálogo de servicios a medio plazo la provisión de credenciales verificables de identidad siempre basadas en el documento nacional de identidad y con la aprobación de la ASGAD consideramos que es una evolución natural del mundo PKI del mundo de los certificados para ello la FNMT se apoyará en las fortalezas que actualmente posee como son por ejemplo los cerca de los 8 millones de certificados de persona física y el expertise de más de 20 años como proveedor de servicios de confianza en paralelo a la implementación del caso de uso de identidad digital descentralizada estamos expectantes a la evolución del marco normativo para dar validez a las credenciales verificables en primer lugar cualquier solución de identidad nacional con validez transfronteriza debe estar completamente alineada con la revolución europea de idas y la soberanía de los estados miembros para introducir medios de identificación este enfoque es el que actualmente estamos diseñando en el grupo de identidad una visión híbrida en el que la emisión de la identidad sigue siendo responsabilidad de los estados y lo que se ha descentralizado es el uso y la verificación de las credenciales de identidad el objetivo que tenemos a largo plazo en el grupo de trabajo de identidad es lograr un nivel de aseguramiento alto de la identidad según los niveles definidos en el reglamento de ejecución 2015-1502 de la regulación de idas para ello hay que maximizar la seguridad del ciclo de vida de las credenciales de identidad es decir partimos de la creación y la protección de unas claves con una alta fortaleza criptográfica en una wallet que antes de su uso en producción deberá ser certificada siguiendo alguna normativa de seguridad tipo como criterio el proceso de identificación del ciudadano ya sea presencial o remoto deberá ser tan robusto como son los sistemas de registro de certificado cualificado finalmente el ciclo de vida debe ser complementado con los mecanismos de notificación revocación y suspensión requeridos actualmente en idas en cuanto a las tecnologías de registro distribuido se trata de un soporte que garantiza la transparencia y la inmutabilidad de la información evitando la trazabilidad del sancionario del ciudadano sin embargo hay que tener en cuenta los derechos de los usuarios en cuanto a la protección de la información y contar con los requerimientos del reglamento GDPR en el propio diseño existen aún puntos de atención normativos sobre la aplicación del derecho al olvido o el tratamiento de datos pseudonónimos como pueden ser las claves públicas o un hat de una estructura de datos como en cualquier sistema distribuido la confianza en el sistema está en la gobernanza de la red y en la responsabilidad de los actores participantes la representación española ANEPSI ha participado en las reuniones de definición y presentación de la gobernanza técnica de EPSI esta gobernanza parte de los principios de la Comisión Europea y establece criterios pasos a seguir y definición de grupos de decisión y consulta a la hora de tomar decisiones en la gestión de esta red descentralizada la participación la participación de España en el programa IGLI Adopters como uno de los cuatro países tractores en los casos de uso de EPSI nos ha servido para desarrollar un programa piloto multisectorial y transversal en la administración pública española desde FNMT hemos realizado un primer viaje de usuario en el que se parte de la autenticación con un certificado cualificado de persona física para la obtención de una credencial verificable de identidad válida para este piloto en este programa hemos trabajado con Gattaca como proveedor tecnológico empleando su infraestructura para poder conectar ecosistemas de identidad digital esta experiencia nos ha permitido evaluar su solución tecnológica más en concreto hemos evaluado la madurez y las capacidades de esta solución para enterrar sus interfaces con EPSI por un lado y con la provisión de un piloto de un servicio público por otro los detalles de este programa piloto los veremos en la segunda parte de este taller en las demos de los casos de uso los trabajos del FNMT con respecto a la identidad digital descentralizada continúan dentro del programa CEF de soporte a los casos de uso de España que antes ha comentado Ángel y Montaña en este programa nos hemos propuesto la implementación y despliegue de un servicio de emisión de credenciales de identidad la provisión de un mecanismo de enrollment para que los usuarios puedan registrar sus clases públicas y sus identificadores descentralizados en EPSI y la facilitación de certificados cualificados de sello para el resto de participantes en el programa CEF con el fin de emitir credenciales de diploma con validez legal como hemos indicado anteriormente los servicios a implementar y las credenciales de identidad que se generarán no tendrán validez sin el visto bueno de la regulación y de las autoridades competentes y deberán adecuarse a la normativa correspondiente de forma previa a su evaluación consideramos que la manera idónea para verificar el uso funcional la subintegración como método de autenticación la usabilidad y sobre todo la seguridad de la solución es mediante un sandbox o mediante una plataforma de laboratorio para terminar simplemente transmitir la visión que tenemos en esta casa de que se trata de los primeros pasos de un proyecto que van a situar a las universidades y a la FNMT bajo la coordinación de las GAT en la vanguardia europea en materia de aplicación de una tecnología que la Comisión Europea ha decidido impulsar como base de los servicios públicos del futuro muchas gracias gracias José Manuel gracias por tus palabras y gracias por tus deseos yo creo que sí que será una realidad y el taller que vamos a ver dentro de un rato en breve pues estará desplicado en nuestras universidades el siguiente presentación corresponde a nuestro compañero Lluís Ariño bueno Lluís estás por aquí a la FNMT hola bueno a Lluís creo que no hay que preguntarle no hay que decir quién es como sabéis tuvo el reconocimiento de esta de este colectivo de Cruetir a su trayectoria profesional pero decidió que todavía tenía muchas cosas que decir y y cuando lo 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 enganchamos para ir a una reunión que nos invitaron a Ángel Martín a Luis y Montaña a una reunión en Bruselas pues allí hizo la revolución y se vino coordinando el proyecto del caso de uso de diploma para toda Europa eso es no sé yo siempre digo que es nuestro Messi no me gusta el fútbol pero entiendo que todos entendéis cuando digo que que Lluís es bueno pues el Messi del proyecto Lluís cuando tú quieras cuéntanos lo que tú quieras gracias gracias Juan y no sé yo si después de esta introducción podré decir algo o no pero bueno yo diría que y es cierto el proyecto la gracia que tiene yo diría estoy compartiendo quizás lo que no es perdón la gracia que tiene el proyecto es justamente la compartición y la co-creación hay mucha gente trabajando en esto porque efectivamente como han dicho antes es es un conjunto de servicios que realmente pueden y van a cambiar la manera en que tanto los servicios públicos como los servicios públicos privados administración 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 privado privado ciudadano administración ciudadano pues como realmente los datos la identidad y los datos van a cambiar y realmente es un trabajo de mucha gente dicho esto y perdonad buenas tardes a todos no sé si podría aportar algo nuevo lo que han dicho pero en todo caso sí que quisiera explicar un programa específico que se ha creado en la comisión para justamente para facilitar y asegurar la adopción es el llamado programa de Irle Adopters es donde se enmarca lo que después veremos ¿verdad? estoy compartiendo la buena Juan perdona sí, sí se ve la presentación es al final una iniciativa una iniciativa que lo que busca es justamente eso es decir hay un principio básico y es que el hecho de construir algo no implica que esto se vaya a adoptar y en ese sentido es en que la comisión europea y junto con los estados miembros porque quiero remarcar y eso es importante el IPP el proyecto EPSI es un proyecto conjunto entre estados miembros y comisión europea ¿vale? pues en ese sentido sí que se ha visto en el desarrollo del mismo proyecto que no basta con facilitar una serie de capacidades una serie de servicios sino que hay que ayudar y asegurar que los estados miembros puedan entender este paradigma nuevo y puedan ver y prever qué oportunidades ligando con lo que decía inicialmente Carlos qué oportunidades hay en la descentralización en el cambio de relaciones entre los diferentes actores que hay ahora ¿vale? vale pues eso básicamente lo que intenta esta iniciativa este programa de Irle Adopters es ayudar a los estados miembros en cómo idear en cómo construir en cómo implementar los pilotos y los proyectos haciendo uso de las capacidades que EPSI a ese efecto prevé y para ello se ha creado todo un conjunto de cosas luego entro más en detalle pero una de las partes incluso importantes es ayudar a los estados miembros a poder encontrar la información porque hay tanta información yo creo que ayer antes de ayer hacíamos una explotación había más de 3.000 documentos páginas con documentos de todo tipo de nivel desde negocio alto hasta la especificación más técnica del nivel de detalle más mínimo que es lo que realmente permite hacer esto bueno pues la idea aquí también es en este proceso de Irle Adopters es co-crear es decir se pone a disposición de estos primeros luego veremos que hay como tres oleadas hay tres una es lo que hoy veremos ya la idea no es volver a contar que es el caso de uso de diplomas sino que es ver ya la aplicación en práctica con las capacidades existentes ya en la versión 2.0 de EPSI que es lo que se demostró hace dos semanas al conjunto de estados miembros de la comisión europea pues es abrir documentación pero también ver acompañar a los estados miembros en esa adopción ver qué problemas hay qué no hay qué oportunidades hay de mejorar la documentación o incluso de identificar escenarios oportunidades en los proyectos de los diferentes estados miembros para esa co-creación o esa encontrar sinergias y aprovechar por decirlo así esfuerzos vale pues básicamente los objetivos es esto del programa de dotes es encontrar esas sinergias es ver esa alineación tanto en los proyectos individuales como esas sinergias entre los diferentes proyectos de acuerdo después como veremos ahí vemos dos o las más vale los early followers que le llamamos y después incluso ya bueno una adopción a mayor escala ya con muchos más proyectos eso sí basados siempre en los casos de uso disponibles ahora mismo vale en las capacidades disponibles para los casos de uso que son los que ya han comentado antes a Félix y Monta vale miraré un poco rápido para no detenernos o para no detenernos más y ir a la parte yo creo interesante que es ver que esto ya está funcionando vale bueno como habéis comentado antes se han previsto varias lo que llamamos oleadas vale varias olas varios hitos una primera oleada es esta de aquí el objetivo era tener unos primeros ya usuarios finales es decir estados miembros y entidades asociadas de los estados miembros vale ya funcionando y corriendo para ver esa interacción y ver cuáles son las dificultades y mirar de mejor vale esa segunda oleada que se beneficiará justamente de este proceso de co-creación de implementación y de evaluación vale que serían los que llamamos los e-re-followers vale que ya permitirán implementar EPSI a mayor escala vale y una tercera ola que ya también mirando de alinear EPSI con el Digital Europe Program vale donde también se marcan los diferentes proyectos de la CEFCOL que han comentado antes Ángel Luis ya Montaña o Alberto vale y que Crue pues evidentemente sí tiene un papel importante vale pues veamos ahora cuál es el estadio de esta primera ola vale esbozaré pues también la segunda ola y iremos a yo creo que eso más interesante el día de hoy que es ver una aplicación ya real tanto en la parte de identidad que es lo que FNMT ya produjo y demostró hace semanas en la comisión y también en el caso de uso de diplomas vale en el caso de educación vale donde también se hizo esta demostración vale y que hoy contamos aquí con todos los actores como después comentaré de acuerdo vale pues venga vamos a ver esta primera oleada perdón he saltado demasiado corriendo vale ahora sí vale los estados miembros y los partners participantes de esta primera oleada vale la primera ola que llevamos vale tienen acceso a este conjunto de iniciativas a cambio de participar en ese proceso de cocreación vale aparte de ese wiki de esa landing page por decirlo si no ese site de entrada vale pues también se tiene acceso a reuniones específicas vale semanales hay reuniones semanales con expertos especialistas de dominio no solo en la parte técnica sino también en la parte de negocio vale es decir no solo expertos en blockchain en identidad soberana en todo este paradigma vale sino también los mejores expertos a nivel de negocio en el caso de educación por ejemplo pues tenemos a Alex Krek o a Anthony Camilleri vale en el caso de ESIF también está Dominic Samuel que es por ejemplo uno tenemos la gran suerte de que uno de los expertos de dominio del marco de ESIF es español y de hecho es el CTO de una de las partners tecnológicos que nos ha permitido desarrollar esta ola uno tanto a Fábrica Nacional Monetaria como a Cruec con la empresa Atta vale que después ya también veremos más en contacto vale bueno al final esto es un poco el escenario de los beneficios de poder estar en esta primera ola vale evidentemente también hay un esfuerzo porque requiere gastar energía y revisar dar feedback pero al final tienes también este beneficio intangible si me lo permitís que es pues poder colaborar con los mejores y poder también incluso influenciar en el diseño de cómo se están haciendo las cosas vale este es un esquema en general vale con unos detalles por cada fase de lo que llamamos el viaje de unirle adopter es decir un estado miembro que tiene una iniciativa y quiere ser unirle adopter pues qué es lo que ha de hacer el conjunto de pasos y tareas que estos estados miembros deben hacer para desarrollar un caso de uso sobre EPSI o un proyecto sobre uno de los casos de uso de EPSI vale esto es los pasos concretos vale ¿quiénes son los primeros irreadopters? pues básicamente son estos de aquí los que internamente llamamos los 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 más usados y como veis están para los tres casos de uso iniciales vale el de como comentaba antes Ángel Luis lo que es el de liquidación de tasas transfronterizas es un poco un caso singular aparte por decirlo así vale en cuanto a usuarios y todo y estos son los tres principales básicamente como veis España participa participado y participa en Isla Adoptes en la primera ola tanto en ESIF identidad como en diploma educación vale y luego vemos que hay algunos otros que están más centrados en educación pues como puede ser Italia Alemania o Austria vale y lo que antes se llamaba neutralización que ahora es trazabilidad de documentos vale pues aquí tenemos Francia o la corte de auditores y Francia enfocado o focalizado en lo que es la postilla electrónica hay que recordar que aquí con métodos tradicionales con certificado y esta serie de cosas vale pues ya tenemos operativo desde 2017 si no recuerdo mal o algo así vale realmente yo diría que si este know-how no está a veces ser un estado de derecho pues la legislación a veces obliga a hacer muchas cosas por otro lado pues bueno ha permitido avanzar en muchas cosas donde ahora se están planteando a nivel europeo y aquí pues ya llevamos no solo implantados sino años de aprendizaje vale en esta primera ola se ha trabajado tanto a nivel individual vale creando esa visión y ayudando al equipo de cada estado miembro a su propia iniciativa vale como al nivel global de acuerdo en esas simergias que hemos dicho vale en lo que ha posibilitado realmente esa co-creación y de lo que se beneficiarán el resto de iniciativas o de estados miembros de las diferentes oleadas el estadio de cada iniciativa obviamente en la madurez digamos era diferente pues porque ni todos los estados o los proyectos de cada los estados miembros que aquí veis representados han entrado en el mismo tiempo en el programa Irledopters en esta primera oleada vale ni tampoco el estadio de madurez de cada uno de ellos pues era era diferente por eso hay diferentes estadios de madurez pero yo diría que eso que lo importante es que los que están en uno se benefician de los que hayan pasado por el dos y los que están en el dos se benefician de los que han pasado por el tres porque todo ese know-how de esa comparición como decía antes también Ángel Luis pues beneficia al final el conjunto vale vale bueno ya concretando dentro del programa pues ya se han identificado las primeras entidades concretas que forman parte de las gobernanzas del caso de uso bien sea de identidad o bien sea de educación las entidades acreditadoras las entidades que aprobarán reconocer a una entidad legal como una institución emisora de credenciales de educación acreditada como una universidad pues evidentemente ahora aquí en esta en esta primera oleada es el ministerio de economía quien está jugando este rol tanto para la parte de identidad fábrica como para parte de las universidades en este entorno de reproducción vale en el entorno ya de producción evidentemente pues el resto de partners que están en el proyecto ¿no? ministerio de universidades por ejemplo o ministerio de educación o las las agencias de acreditación y de calidad ¿vale? pues pueden jugar también este rol ¿de acuerdo? y de hecho jugarán este rol de aquí ¿de acuerdo? pero ya tenemos concretadas y por tanto ya se están movilizando y ya podemos empezar a rellenar con esto la base del servicio europeo de blockchain que es los registros de confianza ¿vale? también se han identificado pues estas primeros entidades finales ¿no? quien va realmente a emitir ya lo que es reconocimiento de logros educativos ¿vale? entonces pues tenemos en Austria ¿vale? pues está el TiuGrad el WN en España ¿vale? tenemos las tres universidades que hoy aquí y gracias a las tres de nuevo pues por estar ahí y por estar aquí ¿vale? Carlos III Murcia o Roby de Virgili ¿vale? y que otras más sé que están ya al punto de subirse ¿vale? en Holanda bueno aquí ya veis ¿no? y hay diferentes ya entidades que son emisoras ¿vale? y algunos de ellas también en el contexto de un programa europeo H2020 como es el Digital Europe for All donde tenemos también una universidad española que es la Jaume I ¿vale? pero que aquí un poco como decía antes Montaña ¿vale? irán más por ese rol de pasar de la de intermediación que no de manera directa ahora mismo ¿vale? en esta fase ¿vale? y esta es una visión general de los plazos de estos proyectos de estos de los estados y de los proyectos de los estados miembro que están en esta primera ola y como veis la idea es algunos acabaremos antes de de verano ¿vale? pero la mayoría acabarán en octubre ¿vale? es decir en octubre ya estarán todos estos los proyectos correspondientes a estos países y a las iniciativas de estos países ya estarán ya operativos ¿vale? por tanto ya podrán pasar al entorno de producción que estará al final de Q3-Q4 ¿de acuerdo? en este mismo año ¿vale? paso ahora por encima algunas slides ¿vale? que permiten ver de manera guiada una aproximación desde la capa de negocio hasta una capa mucho más realmente de detalle de ver hasta el paso o la llamada específica que hay que hacer en una API para realmente poder hacer la implementación ¿vale? desde la conceptualización de la idea del negocio hasta la materialización técnica ¿vale? no me voy a entretener aquí ¿vale? como os decía hay más de 3.000 páginas de documentación ¿vale? y por eso aquí es importante no solo tener acceso a esto de aquí sino aprovechar ese valor de poder contar con los expertos europeos mundiales en cada ámbito ¿vale? y poder estar asesorados por ellos poder preguntar o que simplemente te guíen en la mejor manera de tu proyecto cómo implementarlo ¿vale? pues eso realmente aporta un valor diferencial ¿vale? como veis aquí hay desde arriba hasta detalles de flujos detalles de implementaciones concretas de cómo hacer los protocolos dentro de unas llamadas de insertar o cómo llamar a hacer el enganche con un smart contract aquí el detalle realmente es de todo ¿vale? y el valor se está poniendo justamente en desarrollar guías que facilitan esa esa introducción o cómo realmente desarrollar mi caso de uso ¿de acuerdo? bueno antes de pasar a las demos de esta primera ola ¿vale? de las de Wave 1 un breve comentario sobre la segunda y de verdad que paso enseguida al otro ¿vale? en esta slide vemos el conjunto de proyectos que se habían presentado que se han presentado y aprobado en esta en esta call del CEF ¿vale? que comentaban antes San Juan Luis y Montaña ¿de acuerdo? y como podéis ver pues hay 12 de ellas ¿vale? que están hay 12 países ¿vale? que tienen un proyecto vinculado al caso de uso de educación ¿vale? este sería el de entidad ¿vale? el de notarización ¿vale? el de asilum el de asilo ¿vale? bueno pues básicamente lo que vemos es que el caso de educación realmente es un caso que no solo nosotros sino la mayoría de países europeos identifican como uno de los primeros casos de interés ¿vale? y recordemos que aquí no hablamos simplemente de educación superior ¿vale? de hecho Alemania por ejemplo el primer foco es primaria y secundaria ¿vale? sino que hablamos de acreditación de cualquier tipo de logro educativo ¿vale? por ejemplo formal no formal informal competencias habilidades toda esta serie de cosas ¿de acuerdo? eso es ¿vale? porque eso basado y enlazando un poco con lo que comentaba antes Carlos basado en la descripción del modelo de datos de Europass ¿vale? el Europass Learning Model ¿vale? lo que permite es justamente eso utilizando esa ontología ese lenguaje para poder describir cualquier tipo de logro educativo ¿vale? pues conseguimos la interoperabilidad ¿vale? aparte obviamente de las dimensiones legales de las técnicas y la gobernanza ¿vale? para lo cual se han hecho también los desarrollos correspondientes ¿vale? pues aparte de esos proyectos de la CEFCOL ¿vale? lo que se abre también se abrirá perdón es un periodo ¿vale? para nuevas peticiones ¿de acuerdo? de proyectos ¿vale? que hagan uso de estas de las capacidades de los casos de uso existentes ¿vale? bueno pues se dan reuniones ¿vale? para identificarlos y en septiembre la idea es que el PoliSci Group ¿vale? como comentaba antes Ángeles el representante de España pues se haga ya esa identificación y la aprobación de aquellos casos de uso que puedan ser parte de esa tercera oleada que comentaba antes de proyectos de irle a doctores ¿vale? vale vale pues permíteme sí antes que comente que en esta segunda ola ¿vale? o tal vez hacia el final de esta ¿vale? la idea es involucrar también al sector privado como comentaba ya Ángel hace poco ¿vale? más allá de estar ahora mismo vinculado o liderado ¿vale? desde el ámbito público ¿vale? hay una clara intención ya inicial de EPSI de involucrar al sector privado ¿vale? pero realmente ahí entendíamos también que el valor de lo público los valores de los marcos de confianza como EIDAS o GDPR o toda esta serie de cosas ¿vale? eran una base que había que tomar en cuenta y asentar de cara a los principios que la red ya cumple ¿vale? y que por tanto de desarrollar proyectos sobre la red ¿vale? pues ya asegurarán los principios básicos alineados con los principios y los valores europeos ¿de acuerdo? vale pues sin más ¿vale? a continuación pues vamos a ver eso ¿no? los verdaderos protagonistas de esta primera ola del programa Early Adopters de España representados por Fabricación de Número y Timbre Universidad Carlos III de Madrid Universidad de Murcia Universidad Rodríguez Virgili 3.srediris ¿vale? y el partner tecnológico en común que ha demostrado su valía a nivel europeo que es Gatac ¿vale? que he hecho es una startup española con origen en el MIT ¿no? y que realmente yo creo que es un caso de uso de éxito también de España ¿vale? vale pues bueno para eso lo que hemos hecho simplemente es pedirles que si podían repetir lo que ya hicieron y presentaron hace dos semanas en el quarterly meeting del European Working Partnership ¿vale? pues bueno pues aquí simplemente repetir ¿vale? estos son los casos de uso que se mostraron allí ¿vale? Holanda España España con los dos con ESIF y con Diploma Holanda más centrada en la parte de identidad Italia ¿vale? centrado en la parte de Diploma ¿vale? sabéis que tienen una red que es Diplomé ¿vale? y lo que están haciendo ¿vale? como nosotros estamos haciendo en Blue en esa en esa en esa en esa es alinear Diplomé a EPSI ¿vale? como nosotros estamos haciendo la alineación entre Blue y y EPSI ¿de acuerdo? vale pues sin más ¿vale? por parte de Fábrica José Manuel ha enviado un vídeo voy a ahora a mirar de compartirlo en un momento mientras a ver dejarme ir aquí vale vale confirmarme simplemente que el audio también se oye ¿vale? Comenzamos con la demo del caso de uso de identidad digital descentralizada de EPSI en el contexto del piloto de Italy Adopters en su primer hito o Wave 1 se ha desarrollado un piloto para integrar y evaluar la solución de Gattaca como proveedor tecnológico y dotar de tracción al proyecto el protagonista el protagonista de nuestro viaje es José un ciudadano español que consciente del potencial de SIF quiere obtener una credencial verificable de identidad que le permitirá a su vez obtener otras credenciales como puede ser la de diploma universitario posee un certificado digital cualificado de persona física emitido por la FNMT un proveedor cualificado de servicios de confianza el background sobre el que se ha construido esta demo es el siguiente José se ha descargado de forma previa en su dispositivo móvil una wallet EPSI compliant proporcionada por Gattaca esta aplicación es la que utilizará para interactuar con servicios de terceros y con EPSI actualmente la FNMT ha completado la tarea de realizar un onboarding como Trusted y Suer en EPSI está pendiente el enrollment del usuario en esta red con respecto a la integración de FNMT y EPSI los pasos realizados han sido los siguientes primero el despliegue en las instalaciones del Enterprise Wallet de Gattaca para almacenar las credenciales y el identificador de la FNMT y después FNMT ha registrado en EPSI primero las estructuras de datos que lanzan su clave y su identificador descentralizado y una entrada en el registro de Trusted y Suers que la acredita como emisor de credenciales verificables de identidad acreditado a su vez por las GAT que figura como Trusted Accreditation Organization aquí podemos comprobar que las claves registradas en EPSI y protegidas por el Wallet Enterprise del FNMT son las mismas este esquema simboliza el viaje de usuario de Jose para la obtención de la credencial verificable de identidad el proceso contempla cuatro acciones el acceso de Jose al sitio web de un Trusted de Suers la FNMT la autenticación mediante certificado digital X509 la emisión de la credencial verificable y de identidad y finalmente la descarga aceptación y almacenamiento de la credencial verificable para clarificar el viaje de usuario lo vamos a explicar mejor directamente en la demo damos paso a la demo para verificar los esfuerzos realizados en el primer hito de Early Adopters en esta pantalla podemos ver a la izquierda la Wallet Gattaca instalada en un iPhone y a la derecha la pantalla de un navegador web como hemos comentado anteriormente Jose dispone de una Wallet Gattaca esta aplicación ha sido previamente inicializada y ya dispone de una credencial de correo verificada a través de un código enviado del email también dispone de un identificador descentralizado y una clave pública única asociada al identificador Jose ha accedido al website de FNMT esta URL se publicará en el sitio web oficial de la entidad para garantizar el acceso unívoco a la misma en este sitio web se informa detalladamente del proceso de solicitud de una credencial verificable Jose expresa su consentimiento para la solicitud de una credencial de identidad a continuación FNMT como traste de usuario de credenciales de identidad necesita identificar fehacientemente con un alto nivel de confianza al ciudadano para este piloto hemos realizado una autenticación online empleando métodos tradicionales como es el certificado digital se trata de un certificado real un certificado cualificado de persona física emitido por un prestador cualificado de servicios de confianza obtenido tras un registro presencial antes de acceder a la emisión de credenciales una capa pro de ent solicita un certificado al navegador emitido por una autoridad de certificación de confianza Jose realiza una autenticación TLS empleando su certificado cualificado de persona física el ciudadano se ha autenticado y la aplicación muestra los atributos de identidad la página del traste de usuario muestra un código QR único y dedicado sin entrar en detalles técnicos este código está relacionado con una sesión y con una solicitud de autenticación Jose ahora accede a su dispositivo móvil y escanea el código QR con la wallet la wallet extrae la solicitud de autenticación en este instante se realiza una autenticación mutua entre el ciudadano y el traste de usuario utilizando los registros de EPSI mediante estos registros el ciudadano es capaz de comprobar que FNMT realmente es un traste de usuario conectándose a la red de EPSI en este paso el traste de usuario solicita una serie de atributos de identidad del ciudadano en este caso el correo electrónico Jose expresa su consentimiento a la entrega de estos atributos de identidad permitiendo una divulgación selectiva de los mismos de forma granular una vez verificada la identidad del traste de usuario el ciudadano firma la solicitud de autenticación empleando la clave asociada a su identificador descentralizado informa a Jose de que la credencial verificable de identidad necesita ser aprobada por parte del traste de usuario la FNMT comprueba esta solicitud de autenticación comprueba la firma digital y si ha sido correcta emite la credencial de identidad tras una comprobación por un agente de back office se trata de una credencial de identidad asociada al identificador descentralizado para esta demo hemos simulado la actuación del agente de back office mediante un botón en este mismo interfaz web esta acción es opcional y es posible emitir la credencial de forma automática después de la identificación fehaciente del ciudadano y de la autenticación mutua entre la identidad descentralizada protegida por la wallet y el traste de usuarios cuyas claves están publicadas en EPSI una vez que la petición ha sido aprobada José recibe en su wallet la credencial de identidad que representa una prueba digital mediante un envío de tipo push al móvil José recibe una notificación en su móvil acepta la descarga de la credencial y confirma los atributos de identidad de la credencial y aquí termina la demo muchas gracias por vuestra atención gracias a ti José Manuel dejarme recupero gracias Manuel pues ya veis que es tan complicado tan fácil como esto pasamos ahora a ver el caso de uso educativo y creo que las preguntas van al final Juan correcto correcto vale y bueno pues para justamente tentar el efecto demo vale pues lo que vamos a hacer es eso es una demo no una demo vamos a ejecutar en real vale lo que hace dos semanas evidentemente también hicimos ya sobre real pero grabamos en un vídeo para eso María Teresa de la Rovira Virgili vale pues va a hacer es escenificar un un viaje de usuario y bueno ahora veremos pero Universidad Carlos III Universidad de Murcia y Rovira Virgili pues lo que han hecho es idear un caso un viaje de usuario vale de un estudiante vale ahora María Teresa nos pondrá en contexto y veremos como lo fácil yo diría si me permitís que es al final o las grandes oportunidades que nos prestan justamente las credenciales verificables y el marco de identidad descentralizada para no solo la emisión del diploma sino como veremos también para cosas del día a día como puede ser un login o rellenar un formulario o esta serie de cosas sin más María Teresa vale perfecto os pongo en contexto la demo que vamos a realizar en este caso yo seré un estudiante que ha finalizado los estudios de informática en la universidad Carlos III para avanzar en mis estudios veo que la universidad de Murcia ofrece un máster de ciberseguridad al que estoy interesada en inscribirme veremos como puede inscribirme de forma rápida y sencilla gracias al potencial y la confianza que nos brinda EFSI la universidad de Murcia nos proporcionará dos sistemas de inscripción una forma rápida y ágil utilizando el sistema EFSI y una más manual antes que nada pero necesitamos una wallet que nos permita que sea compatible con EFSI para poder realizar nuestra verificación con credenciales verificables en este caso utilizaremos la wallet de Gakaga que veis aquí en pantalla lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestra wallet y ver su contenido para abrir la wallet me pide la autenticación biométrica vale y falla porque es el efecto demo si no no sería lo mismo y podemos ver dentro de la wallet dos apartados principales la parte de credenciales y la parte de servicios en la parte de credenciales vemos todas aquellas credenciales de las que ya les pongo mi estudiante que me otorgó la universidad Carlos III en el momento de hacer la matrícula al iniciar mis estudios de cuenta de identidad de correo electrónica o teléfono distintas informaciones y por otra parte vemos la parte de servicios en la parte de servicios encontramos todas aquellas entidades con las que he compartido credenciales y las credenciales que he compartido con ellas en este sentido yo desde aquí puedo controlar en todo momento los datos compartidos y revocar ese consentimiento que le había dado en su momento bueno una vez vista la estructura de la wallet lo que vamos a hacer es realizar la inscripción en el máster de ciberseguridad de la universidad de Murcia para ello me dirijo a la web que tiene el máster que me inscripí esta de aquí y le doy a la play now en el proceso de aplicación como os comentaba anteriormente tengo dos formas de inscribirme hago relleno el formulario que aún nos muestra en la web de forma manual este formulario aparte requerirá un proceso de verificación de la información que ya hayan introducido que durará unos 15 días o puedo utilizar una opción de inscripción con las capacidades de FCSive en este caso para hacerlo utilizaré la conexión con SSI la universidad me genera un código QR que yo escanearé con mi wallet y vemos qué información requiere la universidad de Murcia de mi formación para poder hacer esta inscripción me pide teléfono dirección código postal y centros datos personales y si veis aquí podéis ver que me faltan tres atributos el título el año y la calificación sin esta información yo no puedo hacer esta inscripción en el curso porque veo es que debo volver a la web de la universidad de Carlos III para descargar en mi wallet mi título así que volvemos atrás y como lo hacemos pues vamos aquí al acceso a la web de la universidad de Carlos III y vamos al acceso virtual del campus en este caso tenemos una autenticación vía vía wallet también me muestra un código QR que voy a escanear solicitar la autenticación biométrica y en este caso veis que ya ha hecho la conexión con la información y ha entrado dentro del sistema en este caso es así porque yo anteriormente ya le había dado a la universidad el consentimiento para utilizar mi ley de estudiante que es lo que tenía desde el inicio de mis estudios aquí por lo que yo puedo ya volver a la universidad volver al perfil y veremos que he realizado la estudiante informática que he completado mis estudios y que puedo descargarme las credenciales que me permitirán luego hacer la inscripción que quería hacer en el máster de la universidad de Murcia aquí a la descarga escaneo el código QR y vemos que información la universidad de Carlos III me solicita para poder generarme este el título de consentir que es la información que compartir con él me pide la autenticación vale me dice que cuando esté cuando esté generado me lo indicará perfecto vale aquí vemos que me indica que ya está trasladando la información al wallet bueno aquí si veis en la información del móvil me aparecerá en unos momentos la información del título entonces un poco más porque se estaba generando toda la dimensión y firmando los los distintos puntos vale veis que aquí aparece título universitario aparece aquí título universitario un momento me acceder y vemos que ya tengo todos los datos de mi título universitario donde están los datos un momento que estaba aquí ves que la universidad de Carlos III es quien me ha otorrado este título y vemos en la parte superior el icono de Leidas que se accedemos a él nos mostrará la información del certificado de CNMTP que nos ha firmado la credencial vale esto es aquí hecho este paso nosotros ¿qué podemos hacer ahora? podemos volver a la aplicación a la web de la universidad de Murcia para hacer la inscripción al máster vuelvo a la play a la play now accedemos otra vez a la escaneamos escaneamos desde la wallet el código QR y comprobamos los datos que nos solicitan en este caso veis que aparece el título y por lo tanto ya no hay ninguno en blanco y ya puedo dar el consentir para que la información se comparta con la universidad de Murcia una vez enviado los datos ves que ya me ha realizado la inscripción y aquí ya me aparece la información de mi inscripción automáticamente rellenada y validada por el sistema una forma fácil de ver cómo bueno si vamos aquí a la parte de servicios veréis que ahora hasta ahora tenía solo la universidad de Carlos III de Madrid donde yo indicaba qué información compartía con ellos y ahora tengo también la universidad de Murcia con toda la información que comparto con ellos una demostración fácil de cómo un sistema EPSI nos permite la identidad la identificación el acceso a los servicios la emisión del diploma y el proceso en matrícula y hasta aquí la demo muchas gracias María Teresa pues bueno yo diría que esto esto quizás es la mejor manera de acabar no volver a contar un powerpoint sino ver a la práctica y no por los de siempre sino por los verdaderos protagonistas pues la gente de la universidad de Murcia gente de la universidad de Carlos III gente de la Robi de Virgili evidentemente también pues red.sredilis FNMT y Gataca pues ver la aplicación práctica y cómo este nuevo paradigma de credenciales verificables es aplicable evidentemente no sólo a lo que es la emisión o la acreditación de logros educativos sino al final a cualquier tipo de intercambio de datos sean de identidad de autenticación de validación como sustituir un método alternativo al login y password al certificado digital pues tenemos otro que son las credenciales verificables o como eso como puede hacer un intercambio contra un formulario por decirlo así de manera pero o con total confianza en o poder verificar automáticamente el contenido si la información intercambiada el emisor de esa información si estaba o no capacitado para hacer esa emisión y todo esto en un entorno descentralizado es decir sin tener que ir al emisor inicial para verificar si esa información continúa siendo válida continúa siendo íntegra y toda esta y hasta aquí Juan la parte práctica de la participación española en el programa Irle a Doctoras en esta web Juan gracias gracias a a todos los compañeros que han participado en montar esta esta más que vemos porque tiene por detrás una infraestructura y una realidad y yo creo que por mi parte comentaros que cuando empezaste proyectos recuerdo que no nos creíamos el cronograma que estaba marcando la comisión europea recuerdo cuando intercambiábamos información de tus reuniones y demás y no nos creíamos que esto pudiera hacer realidad en tan poco tiempo habiendo empezado pues en en el año 2019 pero ya estamos viendo que sí que se van a cumplir los plazos y que los escenarios que nos contaba Carlos Delgado como de los proyectos de universidad europea donde participamos muchas universidades españolas pues digamos con este esquema tienen unos facilitadores que digamos hacen más fácil proyectos de tanta complejidad y el otro tema que creo que ha quedado claro es que cuando trabajamos juntos administraciones tan distintas cuando trabajamos personas con perfiles tan distintos pues se consiguen grandes cosas y además en este caso liderando en Europa que yo creo que eso hay que reconocérselo a todos los que habéis estado trabajando en este proyecto desde la Administración General del Estado al Fábrica Nacional de Maneo y Timbre a Regiris por supuesto y a empresas de startup como Bataka y no digo mal porque entiendo que si hay alguna pregunta a alguien que quiera intervenir pues es su momento aunque sea sorprendente estamos casi dentro de agenda de tiempos a pesar de toda la información y todos los intervinientes con lo cual bueno pues si alguien desea hacer alguna pregunta Buenas tardes no sé si se me oye Sí Buenas tardes a todos soy Gabriel Macías de la Universidad de Granada antes de nada me uno a las felicitaciones de Juan no sólo por por ir alcanzando hitos sino porque creo que el esfuerzo está siendo está mereciendo la pena y esto se inició como una especie de sueño y creo que lo estáis consiguiendo ¿no? Tenía tenía un par de preguntas para Lluís bueno quien pueda responderlas ¿no? pero son dos preguntas una es más técnica y otra es más de gestión sobre el proyecto la pregunta técnica va en relación a a la relación que hay entre EPSI y framework como Hyperledger Indie en Indie en Hyperledger Indie de la Linux Foundation hay ya algún caso de uso en el tutorial que ellos presentan ¿no? está la emisión de credenciales por parte de una universidad el uso por parte de otra la presentación de esas credenciales a una empresa ¿no? es decir todo este todo esta demo está implementada en Hyperledger Indie sin embargo si no tengo mal entendido EPSI se basa en Hyperledger Besu entonces bueno pues conocer un poco de tu mano ¿por qué no se ha incorporado EPSI al proyecto Hyperledger Indie? o sea ¿qué conexión hay entre los dos? ¿por qué se hace en otro framework de Hyperledger? esta es la técnica y la otra es una pregunta sobre si está previsto posibilitar a proyectos de investigación el acceso pues tipo Early Adopters en alguna de las Waves es decir si si está previsto dentro del EPSI incorporar has comentado que en la Web 2 hay ahora una incorporación del sector privado ¿no? pero no sé si está previsto también el que proyectos de investigación se puedan incorporar a eso ¿no? y reitero la gracia ¿vale? Vale pues deja que empiezo por la segunda si quieres ¿vale? vale el sector privado será al final de la Web 2 ¿vale? será más en Web 3 ¿vale? Nikke sí que sí que se se avanzará la parte de colaboración con el sector privado para proveer o promover ¿no? que se provean elementos EPSI compliant ¿no? porque al final lo que decíamos EPSI no deja de ser lo que en SEF se conoce como un building block ¿no? que al final es un conjunto de servicios o de capacidades ¿no? pero evidentemente después ha de ver aquello que ataca o que hace uso de los servicios ¿vale? por tanto esa parte se habilitará ya tanto para componentes clave como es la wallet o esta serie de cosas ¿vale? como al final para promover la creación de servicios EPSI compliant ¿vale? eso por un lado y volviendo a la primera ¿vale? bueno hoy no hemos entrado en detalle pero EPSI tiene varias filosofías ¿vale? o varios principios uno de ellos es todo el tema de open source de interoperabilidad de asegurar que no haya una dependencia entre las diferentes capas ¿vale? desde la capa más básica del ledger hasta bueno hasta las APIs ¿no? que dan acceso a las aplicaciones finales ¿no? de un ministerio o de una universidad a operar con EPSI ¿vale? por tanto hay y se garantiza la interoperabilidad o la no dependencia ¿vale? de capas superiores hacia capas inferiores ¿vale? y también una independencia entre elementos de la misma capa de hecho EPSI no solo tiene Hyperledger VESU ¿vale? también tiene Hyperledger Fabric ¿vale? entonces dependiendo del caso de uso ¿vale? pues será más apropiado que bueno utilizar una tecnología de ledger u otra ¿de acuerdo? ¿vale? ¿hay existen ya soluciones de como Hyperledger Indie? sí ¿vale? pero aquí diría que el demonio está en los detalles ¿vale? entonces lo importante aquí que es bueno es lo que el valor yo creo que aporta EPSI es justamente cómo hacer esas especificaciones ¿vale? cómo hacer un DID cómo describir un DID un DID document cómo describir los métodos ¿vale? para asegurar esa no dependencia ¿vale? o esa interoperabilidad ¿vale? lo cual no quiere decir por ejemplo ¿vale? que no se esté colaborando ¿vale? de hecho Alemania por ejemplo Hyperledger Indie y lo que están haciendo que es es cómo hago compatible Hyperledger Indie ¿vale? algunos de los métodos con EPSI ¿por qué? porque EPSI lo que uno de los grandes valores que aporta que es esa fuente de confianza es decir la identidad ¿vale? de entidades legales o ¿vale? o bueno o de los DIDs de personas ¿vale? como quieras decir ¿vale? estará en EPSI ¿vale? que estará vinculado en el marco de confianza en nivel alto de High Level Insurance con el Transferring World de EIDAS ¿vale? por tanto ¿qué está haciendo Alemania por ejemplo o Holanda ¿vale? que también tienen Hyperledger Indie o el proyecto Digital Europe for All ¿vale? que también trabajo con Hyperledger Indie pues es ¿cómo hago compatible y leo ¿no? bueno déjamelo simplificar así ¿no? como tomo como fuente de confianza de identidad EPSI ¿vale? y como eso puedo utilizarlo en en otra red ¿vale? este es uno también de los puntos de trabajo que el Policy Group en septiembre en esta última reunión ya salió el tema y en septiembre yo creo que bueno y ahora una continuidad que es ver cómo EPSI puede tener un papel de red de redes por decirlo así ¿vale? pero aportando un valor diferencial yo diría de EPSI respecto a las demás ¿vale? pienso que también uno de los de los bueno uno de los trabajos que se está haciendo aparte de todos los temas de ISO de ETSI de todos los entes de estandarización ¿vale? también se está trabajando con los principales iniciativas o proyectos de referencia de estandarización de facto ¿vale? como el Digital Canal Consortium la gente del ILR de Estados Unidos ¿vale? del Information Living Record Alex Kaplan ¿vale? de IBM ¿vale? pues también tenemos reuniones con él ¿vale? y todos están interesados en cómo esas diferentes soluciones hacerlas EPSI complayan ¿vale? no sé si te he respondido si si no si quieres un día con más detalle vemos porque ahí realmente es eso y es una combinación de cosas ¿vale? yo creo que creo que podemos decir que EPSI realmente es un proyecto único donde mezcla identidad descentralizada y blockchain de manera global ¿vale? si hay proyectos de blockchain si hay proyectos de identidad descentralizada pero conjuntos y que con una visión global y alineado a los trans frameworks de identidad o de privacidad de GDPR ¿vale? y a los valores europeos puedo asegurarte que no no los hay Muy bien ¿alguna pregunta más? Tenéis la oportunidad de preguntarle a todos están aquí yo no me no me recito sin sin preguntarle a Carlos Delgado si después de esta demo considera que el proyecto de universidades europeas era más fácil Bueno yo creo que esto exige mucha coordinación en España como se ha visto y en estas ilustraciones y presentaciones está muy bien posicionada a nivel europeo estamos muy bien ahí pero exige mucha coordinación entre las universidades españolas por una parte y con las universidades europeas y me da la impresión que las universidades europeas cada uno está buscando su propia solución dentro de los consorcios ¿no? de 8 o 10 universidades están por aquí otras están por allá y aunque hay reuniones entre ellos yo creo que habrá que buscar también esa coordinación entre consorcios de universidades europeas a nivel europeo cada vez a lo mejor lo podemos hacer en España y o deberíamos por lo menos hablar en España que tiene un efecto no solo para las universidades españolas que están en las universidades europeas sino para todas las universidades españolas en el fondo todas tenemos ese mismo interés y es por donde quiera el futuro yo creo que no queda ninguna duda de que el futuro por ahí y entonces cualquier acción de coordinación que se haga a nivel español a nivel europeo yo creo que beneficia a todos yo creo que se ha hecho mucho y se ha hecho un gran trabajo como se ha visto pero queda mucho por hacer hasta que esto sea una realidad y pero bueno yo creo que todos tenemos que empujar y tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto sea así gracias si me permites complementar Juan hay cuatro consorcios de universidades europeas que ya que ya tenemos cita para explicarles el que porque se están realmente interesando porque al final es lo que decía tanto por identidad como por intercambio de datos sea el título o sea el expediente vivo es una solución sin duda a futuro y a futuro próximo sin duda si pero son iniciativas ya sé que la mía y UFE están hablando y otras pero yo creo que son a pesar de todo no hay una iniciativa global que apoye lo que van a hacer todas que son iniciativas individuales cuatro en total son cuantos son cuarenta y una cuarenta y una necesidades europeas ¿no? y que hay cuatro tres por ciento pues eso es un flaco un número otro otro de los flaco que este sí que es es DGEAC entonces esta sí esta es la que coordina todo esto ¿vale? con la dirección general de educación audiovisual creo que está José Manuel Paniso todavía con nosotros ¿cómo se posiciona FNMT para facilitar todo esto? porque claro entiendo que los certificados que se están usando son de nivel alto de idas y creo que en España no sé si estoy equivocado ese tipo de certificados no son de común uso al menos en las universidades ¿cómo ve? Efectivamente por parte de FNMT tenemos la facilitación por un lado de los certificados de persona física como una forma rápida para la obtención de las credenciales de verificada de identidad y por otro lado la facilitación de certificados cualificados de sello para las universidades con el objetivo de poder firmar las credenciales de diploma y que tengan una validez legal es decir si una credencial incorpora una firma una firma cualificada emitida a partir de un certificado de sello cualificado tendría una validez legal muy alta Muy bien no sé si hay alguna pregunta más algo que que queráis Bueno pues no sé Pedro pero yo solo me queda agradecer a Gataka que ha estado detrás ahí con nosotros y que ha facilitado su tecnología para este proyecto y la verdad me subo a tu agradecimiento y felicitación yo creo a Gataka y a todos los que han estado ahí preparando esta demo que ha sido trabajo de unas semanas ahí sobre todo en sprint para llegar a tiempo a la sesión del taller la verdad muchísimas gracias por todo vuestro esfuerzo y como no pues a todos los ponentes de lujo que hemos tenido también la sesión creo que la verdad que ha sido una sesión muy interesante está claro que es una realidad y que está llegando queramos o no queramos con lo cual antes o después tenemos dos opciones o esperar a que no nos quede más remedio que adoptarlo o adelantarnos y aprovechar justamente las grandes oportunidades que brinda y en este sentido pues yo creo que es un lujo tener a la gente que tenemos aquí ahora mismo en Crutí que en las universidades españolas y en la administración pública española que están tan metidas en el proyecto que están realmente yendo por delante de otros muchos países y que nos están haciendo un poco pues eso ser pioneros en un algo tan importante para educación superior como esto con lo cual yo solamente puedo agradecer el enorme esfuerzo de tanta gente que hace esto posible Muy bien Muy bien pues sin más preguntas simplemente agradecer también a todos los asistentes vuestra presencia ha sido un placer estar con vosotros en el taller y por supuesto seguiremos en contacto y seguro que de la mano de las credenciales digitales en este caso de microcredenciales pues tendremos otras muchas colaboraciones muchísimas gracias Gracias a todos Gracias Muchas gracias a todos Un saludo Gracias Hasta luego